Esto, creen que les iba yo a mostrar lo del departamento que compró Loret de Mola y ya tenemos la información, a ver si la pones. Pero no es lo único, su familia tiene como 12 departamentos, él tiene una mansión en Valle de Bravo de cerca de 40 mil metros cuadrados, que vale una fortuna. Pero esto es nada más una muestra y voy a seguir esperando que dé a conocer cuánto tiene, porque este departamento lo compró, creo que en 2019, su abogado, una sinísima persona, notario público, Morales Lechuca. ¿En dónde está? Ah, no, pues en Polanco. Exacto. ¿Saben cómo salimos en Polanco cuando hay votación? No sacamos ni el 10 por ciento de los votos, como se dice en el béisbol, paliza, porque aquí viven, no todos, no quiero generalizar, pero sí muchos aspirantes a FIFI y beneficiarios del régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios que imperó, que dominó, que se impuso por más de tres décadas. ¿Cuánto vale? ¿No dice el precio más o menos? 48 millones, es lo que pagó. ¿No tienen una muestra de cómo es? No, pues sí, se rayó. Ese está más abajo, o sea, él tiene más altura, más nivel, más nivelito. ¿Cuánto a todos los periodistas son así? La inmensa mayoría viven con muy pocos ingresos. Por eso vamos a apoyar, ya quedamos, a los que no son famosos, a los que no tienen seguridad social, que tienen medios que informan a toda la población en distintos estados, en distintas regiones del país, que no tienen seguridad social y que no tienen tampoco posibilidad de pensionarse para tener atención médica en la vejez. Sobre eso vamos a trabajar y ya quedamos de que vamos a destinar el 25 por ciento del presupuesto de publicidad con este propósito y vamos a crear el comité con periodistas, mujeres y hombres, que sean los consejeros para que se haga un buen censo, que se definan las reglas, pero sobre todo que se tomen en cuenta a los que no tienen seguridad social, porque quienes trabajan en empresas de comunicación pues tienen seguridad social, a lo mejor no todos, pero la mayoría sí tienen seguridad social, pero hay muchos que trabajan por su cuenta o son medios de periodistas en donde no les alcanza más que para lo elemental. Entonces, vamos a trabajar en eso, porque no es el propósito generalizar. Yo siempre sostengo que una cosa son los dueños de los medios y estos periodistas famosos que se entienden con los dueños, porque en cada medio de comunicación empresarial tienen a uno, a dos, a tres, a cuatro famosos. Y también ahí en esos mismos medios hay quienes no son famosos y les pagan muy pocos, pero Loret ya lo hemos visto, creo que gana 35 millones al año, como tres millones de pesos al mes, tres millones de pesos. O sea, no sé, pero debe de estar ganando como 15 o 20 veces más que el presidente. Entonces, todo esto es lo que está cambiando y va a seguir cambiando. Gracias.